Hey, creo que es mi gente, el Roblin Natural, la verdadera grasa, la verdadera champola que tengo, tú sabes, un nuevo productor, porque él el chamaquito duro, pero está conociendo la consola, él nos lo mandaron de Chile, él tomó unos cursos allá, y está ahora cogiendo el curso práctico, y el teórico ya, él es una grasa, señores, gracias al Roblin Natural, la verdadera grasa, la verdadera champola, lo hacían apoyando los proyectos de Make Good Music, yo soy Urbano Radio, y hablamos mucho del tema tendencia, que es el Alfa y el Bugatti, que ese tema se va a estar hablando un par de días, nos vamos a entretener un par de días, hay mucho contenido con el Alfa y su Bugatti, Moluco, y todo el que está envuelto en esto, la pampara se vuelve a encender, señores, yo pensando, y viendo que hace, el domingo anterior, fue que se efectuó el Super Bowl, y este joven de Weekend, la super estrella de Weekend, canadiense, tipo joven de 30 años, que ha alcanzado popularidad, a streaming, a posicionamiento en billboard, el tipo es una verdadera estrella, es un intérprete, es un artista, y para esta presentación del Super Bowl, de Weekend, puso de lo de él, 7 melones, 7 millones de dólares, para costear, parte de la presentación, en el Super Bowl, en lo que era el performance, y todo esto, y ustedes saben que el tema de estos días, como les dije en la introducción, será, los 4 millones, del Alfa, el jefe, por la compra del Bugatti, entonces quiere decir que de Weekend, gastó, en un performance, para, para, la estructura, de su presentación, en el Super Bowl, 7 millones de dólares, o sea, un Bugatti, entonces un Bugatti, y de ahí, también me sobra, para comprar el de Anuel, verdad, porque el de Anuel, según lo que dicen, costó 3 millones, el del Alfa, cuesta 4 millones, quizás, con algunos impuestos, y eso, quizás, un poco más caro, pero, señores, aquí vemos las grandes inversiones, que hacen los artistas, para, para seguir, dándole ese crédito a su carrera, y seguir mostrándole al mundo, que artistas como de Weekend, hace una inversión de 7 millones, pero con una, con una vista al futuro, de duplicar, de duplicar, esos 7 millones, que el gato, en este mismo año, yo sé que, que de Weekend, le saca más de 7 millones, a más en streaming, a cualquier canción, a una canción, no a un álbum, entonces, quiere decir, que la música, se ha convertido, en inversión, para luego, tú recibir, tú recibir, esa inversión, claro, claro, está dentro de, de la posicionamiento, que tú te encuentres, depende, en qué estatus, tú estés como altita, claro, un artista, como este chamaco, de Weekend, que gusta lo que hace, esos videos, y esa música media oscura, que él hace, esa interpretación, prácticamente, un Michael Jackson, unos tonos vocálicos lindísimos, y, y vemos que, que, este es el wey de la música, señores, entonces, el Alfa invierte 4 millones de dólares, de dólares, en un Bugatti, el Robles, que quiere volver loco, el Robles, quiere administrar los cuartos del Alfa, el, 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 el fanático, que es contable, también, vemos la cosa, más allá, de una inversión, que, para mí, ahora mismo, para mí, ahora mismo, es forzar, es forzar, tú me entiendes, para mí, yo calculando, yo como contable, es forzar, pero, es parte, de la pámpara, de la música, y más, del mercado, que ahora mismo, el Alfa, está conquistando, que el mercado de los Tigers, que el mercado de los Little Pum, y ese mercado, que, que el Alfa, se está, ahora mismo, desenvolviendo, que el Alfa, ahora mismo, se está, dejando ver, en una presentación, que el Alfa, dice, que le dieron, ciento, ciento, tanto, ciento y pico, de, 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 miles de dólares, eh, por una presentación, donde tuvo Taiga, eso también, encendió la pámpara, porque eso, también, se fue viral, no tanto, no tanto, como lo del Bugatti, porque, ya lo del Bugatti, fue un proceso, fue un, un procedimiento, que se hizo, Molusco, debe de estar preparado, para los, los bombazos, que le tiren, muchos medios, yo, yo, esta cosa, la hablo, una sola vez, porque, tampoco, me gusta estar hablando, mucho, de lo mismo, pero, en verdad, eh, eh, Molusco, aunque, como él dice, porque, nadie está, dentro del corazón, pero, lo que él mostró, fue, mucho interés, de, de, si el Alfa, había comprado el Bugatti, eh, muchas cosas, que, parecieron, que fuera, algo compuesto, eh, eh, Pina Record, pasa por el dealer, del, eh, luego, Molusco, llama, al dealer, habla con un empleado, del dealer, y el dealer, le dice, que el Alfa, no compró nada, el asombro, de, 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 de Molusco, fue, también, quizá, lo que hizo, que a Noel y Ozuna, se le prendiera la pámpara, ya, se le estaba dando, mucha importancia a esto, y, para bien del Alfa, esto se hizo viral, hay mucha gente, que dicen, que, que el Alfa, compró el Bugatti, forzado, por los ataques, eh, también, Univision, eh, con el gol de Yulaflaca, yo espero, que ellos, también, suban, ahora, que el Alfa, compró el Bugatti, porque, ellos, fueron, de los que, se burlaron, eh, de, la situación, del Alfa, que, si, lo compró, que, no, tenía dinero, Ozuna, tiene, que, coger su cacajito, también, porque, también, Ozuna, cuando, hizo el en vivo, se, vio, prácticamente, que, era, tirándole puya, al Alfa, eh, a Noel, nunca, no sé, si, publicó nada, nada, pero, segundo, y que, la visita a Miami, es una, vaina, rarísima, pero, si, esto, trajo, este, fronteo, si, esto, trajo, que, el Alfa, comprar el Bugatti, eh, fue, el mejor, de los momentos, para, el Alfa, eh, salir, en una presentación, en el CV, este carro, fue, todo, como, que, el destino, trajo, a, que, el Alfa, pidiera disculpas, eh, 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 podemos ver, eh, eh, búscate, el, el ínte grande Alcángel, podemos ver, el ínte grande Alcángel, donde Alcángel, eh, o, el del Alfa, búscate, el del Alfa, que, yo creo que, Alcángel, que le comenta, y, y, le dice, que, no, que, no, tenía, como, se refirió, a lo del, a lo de la excusa, a lo del perdón, y, y, le dice, que, no, tenía, como, que, no, tenía, como, que, no, tenía, como, el fondo no puede llevar de esto, porque, el caso era, Anuel, y, Osuna, la gente de le cusa la gente de la pampara la gente de la vaina hasta este momento no creo que no haya ningún post ellos felicitando al alfa o sea que aquí hay una división de bando entonces el alfa tiene su respaldo el alfa tiene su respaldo y lo que pasó en este caso todo el mundo se dio cuenta de lo que pasó el que inteligente y no se quiere hacer loco esto no tiene que ver nación esto no tiene que ver puerto rico esto fue lo que una gente con un cierto sentido o con un sentido bien puerto que pueda digerir lo que pasó de la situación del alfa fue que el alfa uno viendo como el alfa se mueve y el orgullo que tiene el alfa que ni hasta lo mismo panadera aquí no se la quiere dar aunque él siempre se la daba a los boricuas pero esta forma mucha gente lo vio atumillante pero el tipo hoy cerró en broche de oro ayer en premio lo nuestro con un bugatti un carro que no lo tiene anuel que el carro de anuel es más viejo que que este bugatti del alfa ozuna no tiene uno que tiene los cuartos para comprarlo porque tiene un contrato de 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 pilas de millones más de 100 millones de dólares pero el alfa que tiene la pan para prendía y y lo más importante de esto es el sonido que tiene el dembow ahora mismo cada persona que te llama a un programa cada persona que vive fuera del país sabe lo que está haciendo el dembow y hasta dónde está llegando el sonido del dembow el dembow sigue conquistando plaza el alfa sigue representando el dembow el dembow necesita que más exponentes dominicanos sigan trabajando el dembow que vengan las colaboraciones que vengan eh 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 la publicidad y la vaina porque el dembow está de ahí a ahí tuve una gente de atlanta tuve una gente de california dembow 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 y este tema del alfa que es en un drill yo yo personalmente me encontré que la participación del alfa estuvo a nivel no fue una participación mala quizá para el drill debió de meter macotorra pero el flow le quedó bien el flow está bien lo que dijo está bien yo creo que debió de darle par de carazos a anuel y a osuna que yo creo que debió de él dejársela caer eh le tiró a moluco bien tirado porque moluco fue quien armó la vaina moluco es parte de del menudo de la llamadera del dealer que no que sí que lo compró entonces está bien quemado pero debió de quemar osuna y anuel debió de haber una barra que el tigre le mandara su cacarazo pero ya con esto del bugatti con esto ya el alfa se independiza de algunos boricuas que le jugaron le jugaron una una mala partida pero al final el tigre metió mano que tenga los cuartos no lo tenga el tigre tiene el bugatti que era lo que ahora mismo estaba empañando su carrera a nivel moral a nivel moral después de aquí hay que olvidar dono del bugatti entonces volví de entre días lo que hay que hacer música meter par de palos durísimo par de palos durísimo en esta vuelta el alfa tiene que meter par de tigres duro de aquí hacer par de colaboraciones líricas en la casa los tigres que hacen dembow duro hay que jalar rochi hay que hacer una vaina y hay que meter mano porque tú vas a necesitar par de soldados contigo que representen contigo y que nos traquemos en estudio hacer ideas de dembow para meter la vaina mundial porque solo se te va a hacer difícil acuérdate que va a tener también par de tigres por detrás y que somos panas que no van a la van a correr contigo y donde tenga que meterte el pie te lo van a meter entonces tú necesitas un respaldo de boricua que tiene el de faruco pero necesitas un respaldo de tigres de aquí tigres duro con cotorra tampoco es que en un proyecto van a meter tigres a adivinar tú tienes un sequibicini tienes el mismo mayor que deberán de hacer una colaboración de 5 o 6 para que no se vea que están grabando directo los dos solos pero ya toda esa vaina tiene que pasar en el género de aquí porque ya el tipo ya afronteó y demostró que él tiene rabia y que él aprende lo diga el roble lo diga fulano diga lo que es el alfa demostró que él aprende la participación de osuna y de anuel pasó desapercibido yo ni sabía que esos tigres se iban a presentar entonces miren por donde viene un manejo que la gente en verdad se le ha virado a osuna y anuel aquí en este país se le han virado se le han quitado pilas de dominicanos aunque no lo quieran decir los tigres porque tienen miedo de decirlo muchos dominicanos se le quitaron de purify de todos lados a esos dos tigres porque entendieron que lo que le hicieron al alfa fue una vaina de mal gusto el roble natural la verdadera grasa la verdadera champola suscríbete a mi canal de youtube y seguimos dando código yo no ando en juego ni ando haciéndole segunda a nadie make money no friend la grasa yo soy el mejor brother yo soy Panu Radio